En el marco del NOVTEC Noviembre Tecnológico, un espacio organizado por las Alianzas Francesas del Perú, que tiene por objetivo profundizar el diálogo de dos ámbitos aparentemente distantes, el arte y la tecnología, llegará a Trujillo el artista francés Artiste de Soltech, quien desarrollará diferentes actividades gratuitas en el local de la Alianza Francesa de esta ciudad. Ana Rita Cabeza da mayores detalles. NOVTEC es un proyecto que las Alianzas Francesas a nivel de red en todo el país están desarrollando, un mes en el que el arte y la tecnología se unen para dar nuevas creaciones. Nosotros vamos a recibir la visita de un artista francés que va a atender tres actividades. Mañana viernes 8 de noviembre, en la mañana, va a haber un taller de cortometrajes con smartphones. Hay una inscripción, es gratuito, pero hay una inscripción previa. En la noche, a las 7 y media, vamos a tener una murder party, que es un juego de roles, en el que el participante puede venir individual o en grupo y van a descubrir al asesino de un científico fanático de la obra de Verne. Y el sábado 9 vamos a finalizar el NOVTEC aquí en Trujillo con el espectáculo El Canto a la Luna, que también está inspirada en una obra poco conocida de Verne, en el que un hombre de pronto cae a la Tierra desde la Luna, y entender por qué ha estado en la Luna, cómo ha llegado allá y cómo ha llegado a la Tierra. Todos los eventos son gratuitos, únicamente el taller es previa inscripción, y bueno, los esperamos. El NOVTEC forma parte de las acciones descentralizadas de la Semana Nacional de la Ciencia, llevada a cabo por el CONCITEC, y tiene como principal finalidad demostrar el vínculo que existe entre el arte y la labor científica. El objetivo principal es la demostración de que la tecnología y el arte no están divorciados, sino que pueden converger, pueden unirse, y en un mundo cada vez más globalizado y en el que la tecnología va teniendo más y más espacio, ver cómo las artes y la cultura van evolucionando. También, aprovechando que en Trujillo se desarrolla la Semana de la Ciencia de CONCITEC, estas actividades entran en la programación de la agenda descentralizada de la Semana de Ciencia. Se invita a todos los habitantes del Valle Chicama a ser partícipes de la programación del NOVTEC Art Ciencia, que permitirá pasar gratos momentos. Bueno, invitar a todas las personas que viven en el valle a visitarnos, queremos disfrutar de estas actividades que son completamente gratuitas y que lo que van a hacer es abrir nuestras mentes para entender cómo la tecnología y el arte se van fusionando y cómo va evolucionando todo. Cabe recortar que el taller Cortometrajes con Smartphone y la fiesta Murder Party, la Casa del Meteoro, se llevará a cabo el viernes 8 a las 9 de la mañana y a las 7 y media de la noche, respectivamente. Y el sábado 9, a las 7 y media de la noche, se realizará el espectáculo El Canto de la Luna. También es menester mencionar que para el taller de cortometrajes hay que inscribirse, lo cual puede realizarse a través del enlace dejado en el fanpage de Facebook de la Alianza Francesa de Trujillo. ¡Gracias!